¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Y hay un jugador alemán, titular en la selección alemana, el 9, que de repente está apareciendo en los titulares como una de las alternativas que baraja el Barça para reforzar la posición de 9 de delantero centro tras la lesión de Luis Suárez. Obviamente, estoy convencido que la mayoría de vosotros ya sabéis que estoy hablando de Timo Werner, también porque lo habéis leído en el título del vídeo, lo cual es bastante normal porque si no os interesa no estaríais aquí. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿le interesa al Barça fichar Timo Werner? Vamos primero a repasar los excelentísimos números que presenta en el presente curso el jugador alemán. Impresionante racha goleadora, 20 goles en 18 partidos y su equipo, el Leipzig, líder en la Bundesliga y le saca 4 puntos al Bayern de Múnich de Coutinho. Quizás no es tan sorprendente. Al margen de este dato de que son libres, de que han anotado 20 goles, es curioso la rivalidad que plantea Werner con Lewandowski porque ambos están empatados con 20 goles en un arranque de curso sensacional, fantástico y en la carrera por la bota de oro solo le supera a día de hoy el delantero italiano inmóvil que con 23 tantos en 19 partidos está rompiendo récords, que no es broma, que como continúe así inmóvil puede batir varios récords de la Serie A y no es fácil batir récords goleadores en la Serie A. Como os dije, es el nuevo titular con Alemania, ya está asentado, es un mega crack, 23 añitos, movilidad, verticalidad tiene cierta capacidad técnica con la pelota, va bien prácticamente desde todos los ángulos y ahora vamos a hablar del traspaso que es, yo creo que, un concepto muy importante cuando se valora un fichaje. La cláusula de restricción no es exagerada para lo que estamos viendo, para ser el delantero centro de los récords esta temporada del equipo que domina la Bundesliga, la cláusula es de 60 millones de euros, no es una locura además es un jugador de 23 años y el Barça, por ejemplo, ha pagado cláusulas de restricción muchísimo más elevadas por jugadores que prácticamente no han rendido nada, pero el Barça lo querría por menos. Lo que he leído y he escuchado y no he podido confirmar porque nadie ha querido confirmármelo, lo cual es normal es que el Barça querría pagar 30 millones, pero eso es un chiste. ¿Cómo le vas a arrebatar en el mes de enero a Timo Werner a Leipzig por 30 millones de euros? Seamos serios, es ridículo. Si tú lo quieres vas a pagar la cláusula de restricción y además vas a tener que ofrecerle al jugador una ficha altísima para que a mitad de curso decida optar por el cambio porque está mal visto con tu afición, con tu club, quien ha apostado por ti, no está bien, no está bien. Así que si el Barça quiere realmente hacerse con los servicios de Werner va a tener que hacer un gran esfuerzo económico. Ahora bien, la pregunta que varias personas me han planteado es ¿lo ficharías o no lo ficharías? No, no lo ficharía, es un gran jugador, enorme, enorme, pero yo soy de los que piensan que hay rachas en el mundo del fútbol y que Timo Werner está en un momento muy dulce que todos los astros se han alineado para que él haga lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien, pero ello, ello no es garantía alguna de que aterrice en Barcelona y pueda reproducir lo mismo con el Messi sistema. Es que no lo veo, no lo veo a día de hoy, pero además de que me genera ciertas dudas de su adaptación a corto plazo en este Messi sistema que hay en Barcelona, yo sigo pensando en Lautaro Martínez. Ese es el jugador que tiene que fichar el Barça, el Madrid, cualquier equipo del mundo que está alerta de los nueves que hay en el mercado. Lautaro es el mejor, es el que mejor proyección tiene, es el jugador que reúne las características más interesantes de presión, de determinación, de liderazgo, de recorrido. Además es argentino y coincidiría con Leo Messi en los últimos años de carrera del 10 a Zugrana y yo creo que eso también sería importante para un entendimiento más fácil. Ambos son obviamente líderes a día de hoy también en la selección de Argentina y son 110 millones de euros las dos primeras semanas de julio lo que costaría este jugador. También hay que tener en cuenta que el Inter podría negociar esa cantidad si hay jugadores de por medio y sabemos que le interesa Arturo Vidal, Iván Rakitic, bueno hay varios jugadores del Barça por los que el Inter podría negociar esa cláusula de rescisión. Así que no es un no a Werner, es más bien hay que plantearse bien las cosas porque si ahora pagas 60 millones por Timo Werner, realmente en verano no vas a poder acometer tener el fichaje de la Otaro Martínez que yo sí que considero que sería prioritario para cualquier club que busque un 9. Dicho esto, Piatek, otro nombre polaco del Milán que suena muchísimo como refuerzo. No lo veo tampoco, es que no lo veo. ¿En serio Piatek podría mejorar lo que tiene el Barça al día de hoy? ¿A Carlos Pérez, incluso Arturo Vidal jugando de falso 9? ¿De verdad? Es un coste económico que difícilmente se va a poder justificar porque no es un jugador que esté demostrando gran cosa en el Milán y me genera demasiadas dudas como para deciros sí, fichera Piatek, es que tengamos en cuenta que el jugador que llegue al Barça para desarrollar la función de 9 tiene que integrarse en el Messi sistema y no es fácil, Dembélé, Coutinho, Griezmann, a Griezmann le está costando Dios y ayuda integrarse muchísimo, que de hecho todavía en labores ofensivas no lo ha conseguido está en ello, se está esforzando, pero no lo ha conseguido está a años luz del Griezmann que hemos visto tanto con Francia como con el Atlético de Madrid así que si ahora llega Piatek, un jugador que tampoco es de clase mundial y lo pones a jugar al lado de Leo Messi pues no sé si va a mejorar la aportación que podría hacer Carlos Pérez Ansu Fati de 9 e incluso Arturo Vidal en esa posición jugando de falso delantero centro compañeros, compañeras, video interesante este Timo Werner porque es un gran jugador y parece injusto que esté diciendo que yo no lo ficharía pero es que no lo ficharía porque si el Barça realmente quiere ir a por la otra Martínez que se espere y vaya a por el jugador que aparentemente que aparentemente tiene un futuro esplendoroso por delante ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotras? Espero vuestros comentarios aquí debajo Nada más, gracias, hasta luego, chao